Por otro lado, le informo que el Consejo de la Judicatura Federal informó que un tribunal unitario que tiene su sede en Cancún, Quintana Roo, confirmó este viernes la sentencia de 112 años y seis meses de prisión, además de una multa por $527,864 contra Jan Sukarkuri, acusado de pornografía infantil y corrupción de menores. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. Gracias por ver el video.